Directora de la Escuela Grande, la 6033 de Puerto General San Martín, creada en Gañón, inician las clases. ¿En qué condiciones, Clara? Las clases inician con muchos alumnos. Yo, desde noviembre del año pasado, estoy pidiendo dos cargos. Después se resuelve hacer la escuela nueva, me sacan tres cargos a mí. En el momento pedía dos porque era la realidad que yo tenía. Pero acá sabemos que en Puerto la gente se mueve mucho, se traslada. Y ya tengo la misma matrícula que el año pasado con un cargo menos. Que es lo que estamos reclamando. Que si me sacaron tres cargos y tengo la misma cantidad de chicos, que me devuelvan el cargo que falta. O sea que la apertura de la escuela nueva se llevó a algunos alumnos de la escuela, pero así todo sigue el mismo problema y empeorando. Sí, se llevó a algunos alumnos que acá se hubieran quedado sin lugar, porque yo no tenía salón, por lo que me hubieran quedado los cargos en el momento. No tengo salón. Sí tengo salón para el cargo que me falta. Porque me quedó una sección menos. Y bueno, con esa realidad. Hoy, por ejemplo, anoté seis chicos nuevos acá. Y todos los salones no son grandes. Tengo salones chicos donde no puedo poner mucha cantidad de alumnos. Por eso estamos reclamando que si se llevaron tres cargos, que me den tres cargos. Entonces, y bueno, se está realizando un petitorio. Un petitorio que están firmando los padres. Mañana son recibidos en el ministerio por Marta Díaz, que es la delegada de la zona sur del ministerio, representante de la ministra. Va a recibir a algunas personas de la dirección, algún papá y alguien del merendio. Bien. Y también Vickers se hizo una marcha, un abrazo solidario. Y se hizo un abrazo solidario a la escuela, con el apoyo de muchos padres que han venido hoy, que empezamos el ciclo lectivo, para ver si conseguimos que nos devuelvan el cargo que se llevaron. No hay margen de tiempo. Ya están sobrecargados, entonces. Ya estamos sobrecargados. O sea, hay grados que tenemos, pero no podemos juntar dos grados o tres en dos, porque nos quedan grados de 40. Lo que se hizo es dividir un primero que tenía con 24 chicos, pero ya te digo, hoy, por ejemplo, tengo cuatro más en primero. Claro. Bueno. Y no los puedo dejar afuera porque los chicos tienen que estar todos en la escuela. ¿Y es posible que el ministerio resuelva rápido esta situación? Y vamos a ver qué le responden mañana. Yo quiero que el ministerio va a tener en cuenta esto y nos van a dar el cargo que falta. Bueno, muchas gracias. Conversábamos con Clara Gañón, la directora de la Escuela 6033, la Escuela Grande de Puerto General San Martín. Con ustedes, Gabriel Gomez Fiori, NuevaRegión.com. Gracias.